De manteles largos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, 85 aniversario. Con un macropastel y las tradicionales mañanitas, inició el festejo número 85 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El rector de la máxima casa de estudios, Rogelio Garza Rivera, señaló que el compromiso principal es seguir ofreciendo una educación de calidad y los retos de transitar la internacionalización y descentralización de la universidad. Hoy por hoy ya tenemos alrededor de 56 programas educativos reconocidos por diferentes organismos internacionales, como por ejemplo el AVE de Estados Unidos de Norteamérica, y un reconocimiento muy importante es que estamos abriendo más la brecha es el reconocimiento con el sello Aureis de la Comunidad Europea. Ya lo iniciamos con dos programas educativos, nos estamos preparando para incrementar ese número y bueno, y eso va a facilitar, que es otro de los retos, la internacionalización de la universidad para que más y más jóvenes y profesores puedan tener esa movilidad internacional. Al día de hoy tenemos más de 1.200 estudiantes alrededor de 42 países del mundo, entre ellos los países asiáticos. En el inicio de esta celebración también estuvieron presentes exrectores, secretarios, directivos y por supuesto miles de alumnos, quienes dijeron sentirse orgullosos de pertenecer a la Autónoma de Nuevo León. ¿Orgulloso de ser parte de la Universidad Autónoma? Claro, porque aquí la parte de los planes de estudios, las personas que se van creando por a partir de los estudios me han motivado a seguir estudiando aquí. Y es que actualmente la máxima casa de estudios alberga 200.000 estudiantes y cuenta con 7.000 docentes a nivel de preparatoria, licenciatura y posgrado. Tiene presencia en 34 municipios a través de sus 26 facultades en 7 campus y 29 preparatorias con 40 planteles. Además es pionera en la investigación científica en el norte de México y cuenta con más de 800 académicos suscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Por esto y más, felicidades Universidad Autónoma de Nuevo León, que sean solo los primeros 85 años creando profesionistas, hombres y mujeres de gran valor para la comunidad regiomontana y por supuesto, para el mundo. Con imágenes de Alfredo González, Daniela Aburto, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.